Un macabro en la casa Cuando se trata de tiraera, mi iPad estuvo nitrosa Desmantela como lego, anda suerte y peligrosa Armada con un lápiz, de récord criminal Que a la hora de la acción no se bajan a fantamiel El descarga un pein de letra, y el otro es de respuesta Por si acaso una libreta de tu combo no respeta Un bolígrafo de otra mano va y se te presta No comparen las letras, lo de ustedes no me afecta Si nos paran de verte, que busquen la camilla No vengas a hablar mierda, estamos hechos con costilla Si te pones celosa, eres ser la putilla Cabrón quisieras tú pellizcarme las tetillas Te viste bien mamón, hasta se te fue tu herido Se toma más a ver ni pa' tirar la papi nido En todos los videos siempre la mierda les pido Borraron pa' el carajo porque no tengo mordido Chico, cambio el flow y el coscu palabreo Fotos con macho en el motel, eso se ve feo Ya a mí sin cojones si me vas a contestar Lo que pasa es que con nadie nadie me piso quedar Vamos a ver si de verdad tienes cojones Estamos más ready que daño Aquí sobran las municiones Mandaron como a cinco y han fallado en sus misiones En esta línea yo termino y han firmado un par de brones Nos acabo en la casa Nosotros somos los pudis